El clima de buen fútbol Hoy jugarán fuerte La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido Qué privilegio estar acá A continuación, Belgrano de Córdoba Hoy la visita presenta la siguiente formación Ahí les queda la número 5 Fontana pierde la posesión Claro propósito de este equipo Seguir en ataque Cubre la pelota Es una posición compleja ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Morales Parece que lo va a probar desde ahí Directo al arco Tiro libre que nos pasa del muro defensivo Ahí no más se cortó el ataque Morales Enorme opción que se le presenta La va a aprovechar ¡La tiene gol! Se ha abierto el marcador señores Colomso Señores yo creo que nadie se lo esperaba Solamente él se tuvo confianza Le salió un tiro muy potente Y a festejar Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Vamos a tener que salir desde el costado No pudo ser este pase Pablo Pérez Morales Cortó muy bien Era de peligro Le sale un contragolpe Avanza firme con el balón ¡Acá se viene! Esta es una entrada salvadora Morales Es así como llegamos al final del primer tiempo A descansar Para mí pulgar arriba Para su rendimiento Hasta acá Un juego lindo la verdad Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Arranca ya la segunda mitad No hagas sufrir la gente Sin el árbitro Que suene el silbato Este cuerpo amigo Que hay que protegerla Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Lograrán aprovechar este tiro libre La gran pregunta Atención que se viene una sustitución Podríamos decir que le ha caído un costal de peluche No hagas sufrir la gente 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 Ariel Rojas Atento que parece buena Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer En 20 minutos Se termina todo Ese será un córner Que los ilusione con ampliar la ventaja Ya se viene un cambio Siempre viene bien mover las piezas Pelota que va a la área con ganas Cortó bien esa jugada Muy bueno el centro atrás Fontana Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Sigue vivo el ataque para estos jugadores Pasa la marca Pinta bien Y entró Gol Gol Logro Aumentar a dos la ventaja Y acá tenemos Otra repetición De esta lucha Mano a mano Con el defensor Bueno Y fíjate que ahí Fernando tenemos El final de esta jugada Cabezazo impresionante Y por ahora el marcador Está dos a cero Seis minutos más Y nos cuentan Cuánto le suma el árbitro Y ahí está Se me escapando Buen trabajo ahí Del defensor Ahora está a salvo La pelota desviada Por el costado Me parece que el técnico Ya tiene un cambio preparado Se viene defendido El árbitro central Adiciona dos minutos más Se abre camino sin problemas Bueno Ya se suman al área Y con todo Van a aprovechar Este tiro de esquina Si no recuerdan Cómo fue el gol Acá se lo mostramos de nuevo Se ha terminado el partido Derrota para el cuadro de casa En esta ciudad Hoy no se va a dormir bien Bueno la verdad Que el técnico Va a tener que hablar Muchísimo Y también tiene que estar preocupado Igual que la afición Dos goles de ventaja Es demasiado Sin duda Estuvo una buena actuación Cumplió con todas las expectativas Buscó asociarse Permanentemente Ser jugador de equipo Y te podría decir Y te podría decir Que él en lo personal Lo ha hecho fenomenal No hay que reprochar